Los jueves vamos a estar trabajando normalmente el horario de comercio de 9 a 13 y por la tarde de 16.30 a 21 o 20.30, dependiendo del comercio va variando el horario. ¿El viernes el mismo horario? No, el viernes no abrimos, el viernes es el único día que no abrimos. El jueves vamos a estar de horario como sábado, de 9 de la mañana hasta la 1. 9, 9 y piquito. Y el sábado normal, también mediodía. ¿Y el viernes? No, el viernes en general está cerrado. El microcentro, hay algunos negocios que van a abrir siempre. Está la opción que cada cual elige, pero como es un feriado religioso, generalmente la gente de Paraná respeta. Y se adhiera el viernes, sí, feriado. En este momento acá en este local, jueves y viernes no estamos abriendo. Solamente mañana de horario normal, digamos, de 9 y media a 2 y media y de hoy 4 y media a 8. ¿El sábado van a abrir? El sábado tampoco. Jueves abrimos como sábado, o sea de 9 a 13 y de 17 a 20. El viernes no abrimos y el sábado como normal también, de 9 a 13 y de 17 a 20. Gracias. Gracias. Gracias.